Padre una vez más venimos delante de ti Señor En gran debilidad para predicar tu poderosa palabra Ayúdanos Señor Y sobre todo porque el tema que vamos a hablar en esta hora Es tan profundo y al mismo tiempo Tan necesario Ayúdanos Señor en nuestro entendimiento de estas cosas Y ayúdanos a amar más a Cristo En la misma medida en que nosotros podemos aumentar Nuestro entendimiento de estas cosas Ven Espíritu Santo Y aplica tu palabra con poder en esta hora Haz algo extraordinario Por medio de los hombres ordinarios Que predicamos tu palabra Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Amén y Amén Una de las enseñanzas más importantes de la Biblia Y lamentablemente una de las más descuidadas Es la doctrina de la unión del creyente con Cristo En la hora pasada vimos la doctrina de la justificación por la fe En la doctrina de la unión del creyente con Cristo En esta hora vamos a ver como esa doctrina está conectada Con la doctrina de la unión con Cristo John Murray Uno de los más grandes teólogos norteamericanos del siglo XX Llegó a decir que la unión con Cristo Es la verdad central de toda la doctrina de la salvación Y Arthur Pink dice Que el tema de la unión espiritual con Cristo Es el más importante El más profundo El más bendecido De todos los presentados en las Sagradas Escrituras Y sin embargo Dice él No hay otro tema que sea tan descuidado en nuestros días Y hay que entender que cuando Pink Que Pink escribió estas palabras hace décadas atrás Y él decía Esta es una de las doctrinas más descuidadas en nuestros días Yo no creo que la situación haya cambiado nada En las iglesias Después de que Pink escribiera estas palabras Por lo menos en la iglesia evangélica en general De hecho yo no voy a hacer eso en esta tarde Pero yo casi me siento tentado A pedirles que levanten la mano Cuando fue la última vez que ustedes escucharon En una iglesia No en una conferencia En una iglesia Hablar acerca de la unión Mística y espiritual con Cristo Pero no lo voy a hacer Ahora antes de pasar a explicar En qué consiste nuestra unión con Cristo Y vamos a ver algunas de las implicaciones de esta unión Es importante aclarar Mis amados hermanos Que aquí estamos hablando de un tema Que la misma Biblia califica como misterio Esto es un misterio Por ejemplo en Efesios capítulo 5 versículo 1 Pablo cita las palabras de Génesis 2 Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Y luego añade Grande es este misterio Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia Grande es este misterio O como dice el texto en el original Este es un mega misterio Que la unión del hombre con la mujer En el matrimonio Tiene la intención De revelar algo más profundo Que es la unión del creyente con Cristo La unión espiritual de Cristo con su pueblo Y en la carta de Pablo a los colosenses Él les dice que Dios a él le dio la tarea De proclamar el misterio Que había estado oculto desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos A quienes Dios quiso dar a conocer Las riquezas de la gloria De este misterio entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria La palabra misterio En el Nuevo Testamento Se usa para señalar una verdad Que no habría podido ser conocida A menos que Dios la revelara Eso es un misterio Y en este caso se trata De una realidad Que nunca Por lo menos no de este lado de la eternidad Nunca vamos a poder entender del todo Pero que Dios la ha revelado En su palabra para que pueda ser conocida Hasta cierto punto Por eso alguien decía que hay una gran diferencia Entre un misterio y un enigma Un enigma es algo que no puede ser descifrado Un enigma es una pared que no puede ser penetrada Pero un misterio es un océano insondable Podemos sumergirnos en él Pero nunca llegaremos a tocar fondo Y la unión del creyente con Cristo es un misterio Es un océano en el que cada creyente debe sumergirse Hasta donde sus pulmones espirituales se lo permitan Porque esta mis hermanos es una doctrina central De nuestra salvación Es una doctrina central de la vida cristiana práctica Y eso es precisamente lo que yo quiero hacer con ustedes En esta ocasión Sumergirnos en esta doctrina oceánica De las escrituras Con el propósito de que tengamos un mejor entendimiento De la gloria de este misterio Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria Así que veamos en primer lugar La centralidad de nuestra unión con Cristo La centralidad de nuestra unión con Cristo Si tú estás leyendo un libro Y hay una frase, una palabra, una idea Que se repite una y otra vez En casi cada página del libro Seguramente vas a llegar a la conclusión De que esta idea es central En el pensamiento de su autor ¿No es así? Bueno eso es exactamente lo que ocurre Con la doctrina de la unión con Cristo En el Nuevo Testamento Por ejemplo De las trece cartas de Pablo Sin contar la carta a los hebreos Porque no sabemos quién es el autor humano De la carta a los hebreos Pero sin contar esas cartas Esa carta, perdón Las trece cartas de Pablo Que aparecen en el Nuevo Testamento Suman alrededor de cien páginas En una versión normal de la Biblia Como la que probablemente ustedes tienen En sus manos en este momento Un total de ochenta y siete capítulos Escribió Pablo en el Nuevo Testamento Repito sin contar la carta a los hebreos Sin embargo expresiones como en Cristo En él, en el Señor, en Cristo Jesús Aparecen ciento sesenta y cuatro veces En las cartas de Pablo Y veintiséis veces más En las cartas del apóstol Juan Es evidente que esta doctrina Ocupa un lugar central En las escrituras Y un lugar central en la salvación Como dice John Murray El Nuevo Testamento Describe a los creyentes Como aquellos que han sido elegidos Y predestinados en Cristo Efesios 1.4 Llamados en Cristo Segunda Timoteo 1.9 Regenerados en Cristo Efesios capítulo 2 versículo 10 Justificados, santificados Y glorificados en Cristo Primera de los Corintios capítulo 1 Versículo 30 En otras palabras Todas las bendiciones Que los creyentes recibimos De parte de Dios Vienen a ser nuestra Únicamente por el hecho De estar unidos a Cristo Por la fe Es de su plenitud Que nosotros todos tomamos Gracia sobre gracia Como dice en Juan Capítulo 1 versículo 16 Él es la vid Nosotros somos los pámpanos Juan capítulo 15 Él es la cabeza Nosotros somos el cuerpo Él es la piedra angular Nosotros somos el edificio Él es el esposo Nosotros somos la esposa De manera que la salvación Consiste en estar en Cristo Unidos a Cristo Como dice Pablo en Primera de los Corintios Capítulo 1 versículos 30 al 31 Dice más por Él Es decir por causa de Dios el Padre Más por Él Estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención Para que como está escrito El que se gloría Gloríes en el Señor En otras palabras Pablo está diciendo aquí No tenemos nada de que gloriarnos En nosotros mismos En lo que respecta a la salvación Porque es por causa del Padre Que nosotros estamos en Cristo Y es por causa de estar en Cristo Que nosotros tenemos Todas las bendiciones del Padre ¿Cuál es la gloria? Por lo menos para nosotros Absolutamente ninguna Juan Calvino Hablando acerca de la unión con Cristo Y él habló bastante acerca de este tema Sobre todo en las instituciones Dice que Dios nos ofrece Por medio de Cristo En lugar de miseria la felicidad En lugar de pobreza abundancia Y obviamente no estaba refiriéndose a la Mal llamado Evangelio de la propiedad Es una abundancia espiritual Y nos abre en Él Todos sus tesoros Y todas sus riquezas celestiales El Padre nos abre en Cristo Todos sus tesoros Para que nuestra fe Contemple a este Hijo bien amado Que nuestra atención se fije en Él Y que nuestra esperanza repose en Él Es por causa de nuestra unión con Cristo Que ahora tenemos vida Dice Pablo en Colosenses capítulo 3 Versículos 3 y 4 Y es por causa de esa misma unión Con Cristo Que nosotros vamos a compartir su gloria Cuando Él se manifieste en gloria Ahora yo sé Que este lenguaje Es muy extraño Para nosotros ¿Cómo es eso? Están en Cristo O de que Cristo está en nosotros Y de que todo lo nuestro O todo lo suyo O todo lo suyo Perdón Viene a ser nuestro Por causa de nuestra unión con Él Bueno eso nos lleva a nuestro segundo encabezado Ya hemos visto la centralidad De nuestra unión con Cristo Veamos ahora en segundo lugar El significado de nuestra unión con Cristo ¿Qué significa esto? Como hemos dicho ya Este concepto es un misterio Y por lo tanto no lo vamos a poder entender del todo De este lado de la eternidad Sin embargo la Biblia usa diversas ilustraciones Que nos ayudan a entender hasta cierto punto Esta doctrina Y una de esas ilustraciones es el matrimonio Que es la que Pablo usa en el texto de Efesios Que citamos al principio Yo les pido por favor Que vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 5 Es un pasaje muy conocido Solo que yo no voy a hablar del matrimonio Efesios capítulo 5 Noten lo que dice el apóstol Pablo En el versículo 28 Y tengo que resistir la tentación De no decirle algunas cosas a los maridos En esta tarde porque es de eso que habla este texto Pero me voy a aguantar Así que maridos respiren tranquilos y escuchen Efesios 5.28 dice Así también los maridos deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos Y de paso ese como en el griego No es comparativo, es explicativo Lo que quiere decir no es Deben amar a sus mujeres como ustedes aman sus cuerpos No, no, no Lo que dice es deben amar a sus mujeres Porque ella es tu cuerpo Esa es la razón por la que los maridos Deben amar a sus mujeres Por eso dice Pablo El que ama a su mujer a sí mismo se ama Tú quieres ser un desgraciado Desgraciale a la vida a tu mujer Porque ella es tu cuerpo El que ama a su mujer a sí mismo se ama Porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo a la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo De su carne y de sus huesos Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Grande es este misterio Mas yo digo esto respecto de Cristo Y de la iglesia ¿Qué es lo que ocurre cuando un hombre y una mujer Unen sus vidas a través del vínculo matrimonial? ¿Qué es lo que pasa? Bueno la Biblia dice que vienen a ser una sola carne A tal punto que en algunas culturas Por lo menos en República Dominicana Yo estuve averiguando parece que en Chile no es así Pero por lo menos en República Dominicana La mujer toma el apellido de su esposo Eso no quiere decir que dejan de ser dos individuos distintos El texto no dice que los dos vendrán a ser una sola persona No, no, no somos dos personas Pero venimos a ser una sola carne Y tan pronto firmamos el acta matrimonial Nuestras vidas quedaron unidas de tal manera a la otra Que tanto en un sentido legal Como en un sentido práctico Hace casi 36 años En noviembre van a ser 36 años Mi esposa vino a ser Gloria de Michelin Eso quiere decir que ella es mi esposa Yo soy su esposo Esa unión no depende de cómo nos sintamos el uno con el otro Esa unión depende del pacto que nosotros hicimos hace casi 36 años Es que nos casamos muy jóvenes Yo tenía como 12 Del pacto que firmamos El pacto matrimonial Delante de Dios y delante de los hombres Obviamente si dos esposos se están llevando bien Como debiera ser Van a poder demostrar esa unidad De una forma tangible Pero si en algún momento esa relación llegara a enfriarse Como quiera siguen siendo una sola carne Una sola carne Y eso es exactamente lo que ocurre Con el creyente y el Señor Jesucristo En el momento en que un pecador se arrepiente Y cree únicamente en Cristo Para el perdón de sus pecados Su vida queda unida a la de Él Con un vínculo que nada ni nadie puede separar James Montgomery Boyce Usando la ilustración del matrimonio Dice Que nosotros podemos verlo de esta manera Antes de creer en Cristo Esta persona creyente era Señorita pecadora Impía, pagana, merece dar el infierno Todo eso Tan pronto deposita su fe en Cristo Señorita pecadora Viene a ser señora de Cristo Por causa de la fe Y aunque nuestra unión práctica Nuestra comunión con Cristo Puede fluctuar en un momento dado Nuestra unión nunca cambia Eso es inseparable Nuestra comunión con Cristo Puede enfriarse Nuestra unión no puede separarse Eso nunca cambia Eso es lo que Pablo dice Al final de Romanos capítulo 8 Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni potestades Ni principados Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Y parece que Pablo se quedó pensando Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Es por causa de esa unión espiritual Que nuestro novio y esposo fiel Se hizo cargo de todas nuestras deudas Con la justicia de Dios Al morir en nuestro lugar En la cruz del Calvario Al mismo tiempo Concediéndonos Su justicia perfecta Por medio de la fe Hace un rato Estuvimos cantando Glorioso intercambio Me encanta ese himno Pero ese título Glorioso intercambio No es nuevo El himno es contemporáneo Ese texto Esa frase no es nueva Esa frase la usaban los reformadores Para hablar de nuestra unión con Cristo De hecho Lutero Lutero usaba el término Gozoso trueque Glorioso intercambio Gozoso trueque Él se hace cargo de todas nuestras deudas Y nosotros disfrutamos de toda su justicia Al que no conoció pecado por nosotros Dios a él lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios en él Segundo a los Corintios Capítulo 5 Versículo 21 Y otra vez Yo sé que este es un lenguaje extraño Porque ni el pecado Ni la justicia Son cosas tangibles Yo no puedo tocar el pecado Yo no puedo tocar la justicia Y en ese sentido Es raro hablar De que yo le doy a Cristo mi pecado Y él me da su justicia Porque no es una camisa Que estoy regalando No estamos haciendo una transferencia Entre cuentas Que yo puedo ver en una computadora Si ya me hizo la transferencia Mi dinero está allí ¿Cómo es entonces que sucede Este glorioso intercambio? Al quedar unidos a Cristo Como el hombre y la mujer Se unen en el vínculo matrimonial Nuestras deudas pasaron a nuestro esposo Pasaron a ser suyas Y él murió por cada una de ellas En la cruz del Calvario Pero al mismo tiempo Su justicia Ahora viene a ser parte de su esposa Por causa de nuestra unión con él Oigan como lo explica Martín Lutero Cristo es Dios y hombre Pero jamás ha cometido pecado Su justicia es invencible Eterna y omnipotente Al apropiarse Cristo del pecado Del alma creyente En virtud del anillo de bodas Es como si Cristo mismo Hubiera cometido pecado Olvídese de la luz ¿Ustedes lloran eso? En virtud del anillo de bodas Es como si Cristo hubiera cometido mis pecados Hasta ese punto Se hizo el cargo de mí Él tomó mis pecados Sigue diciendo Lutero De donde resulta Que los pecados del creyente Son absorbidos por Cristo Y perecen en él Porque no hay pecado Capaz de resistir La invencible justicia de Cristo Amén Más adelante Esta parte me encanta de Lutero Lutero era un alemán Bastante tosco Nada más le hace la introducción Del libro que él escribió En respuesta a Erasmo de Rotterdam Y ustedes van a ver El lenguaje que Lutero usa allí Él le dice Erasmo Tú escribes muy bien Eres muy refinado Yo no soy tan refinado Le dice Pero honestamente Cuando leí tu libro Yo lo que pensé Es que tenía aquí algo precioso Puesto en una Que tú eres un vaso precioso Lleno de estiércol Le decía Erasmo Así hablaba Lutero No era muy refinado Sin embargo Escuchen a este alemán tosco Hablando de lo que pasa Cuando nos convertimos a Cristo Dice No es acaso alegre negocio Que Jesucristo El novio rico Noble y bueno Se despose con una Insignificante ramera Pobre, despreciable y mala Sacándola así de todo mal Y adornándola con toda clase De bienes Ya no es posible Que el alma sea condenada Por su pecado Dice Lutero Porque Él los hizo suyos En la cruz del Calvario Y allí pagó por todos ellos En nuestro lugar Wow Nosotros somos las rameras Por si no te habías enterado Él es el esposo rico Bueno y noble Nosotros somos las rameras Mala, despreciada Que Cristo tomó por mujer Ahora esta ilustración Del matrimonio Tiene sus limitaciones Porque no podemos Reducir Este tema De nuestra unión Con Cristo A un asunto Meramente legal Y aunque esto Escapa por completo A nuestro entendimiento Totalmente Es tal La unión Del creyente Con Cristo Que en varios Pasajes Del Nuevo Testamento Se nos dice Que nosotros Morimos con Él En la cruz Del Calvario Y que juntamente Con Él Resucitamos Ascendimos a los cielos Y ya estamos sentados En los lugares celestiales En Cristo El problema es que Todo eso sucedió Hace más de dos mil años Históricamente ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que los creyentes Hayamos pasado Por esa experiencia Juntamente con Él? Bueno Pablo Responde a esta pregunta En la carta A los Efesios En el capítulo 1 Efesios capítulo 1 Versículo 3 Al 6 Escuchen lo que dice Pablo Bendito sea Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Espiritual en los lugares celestiales En Cristo Según nos escogió En Él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha Delante de Él En amor Habiéndonos predestinados Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Para alabanza De la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo aceptos En el amado Que es lo que Pablo Está diciendo aquí Que desde antes De la fundación Del mundo Dios Nos escogió En Cristo Para que Él viniera a ser Nuestro representante En lugar De la representación Que todos teníamos En Adán Al momento De nacer Yo no sé Si tú te habías Enterado De esto Pero cuando Adán Pecó Hace miles De años Tú pecaste En Adán Porque Él se rebeló Contra Dios Como tu representante Y el mío Si el Presidente De Chile Ahora Ahora mismo Le declarara La guerra A cualquier País Limítrofe Con Chile Mi amado Hermano Chileno No es el Presidente Que está en guerra Eres tú Y todos los Chilenos Porque cuando El presidente De Chile Toma una Una decisión De ese tipo Él está Involucrando A toda La nación Porque Él no Lo está Haciendo Como un Individuo Él lo está Haciendo Como representante Oficial De toda La nación Chilena Cuando Adán Pecó Adán Pecó Como nuestro Representante Alguien puede Decir Pastor Pero eso No es justo Y qué Rayo Tengo yo Que ver Con Adán Bueno Déjame Decirte Algo No solamente Adán Pecó Como nuestro Representante Esa no es toda La historia La historia Es Que en un Sentido Opuesto Cristo También hizo Todo eso Como nuestro Representante Así que Si aquello Es injusto La salvación También lo sería Eso es lo que Dice Pablo En Romanos Capítulo 5 Dice el apóstol Pablo Romanos Capítulo 5 Por cierto Este pasaje Es tan importante Romanos Capítulo 5 Versículo 2 En adelante Este pasaje Es tan importante Que una persona Dice Que un buen Teólogo Se distingue Si su Nuevo Testamento Griego Se abre Solo en Romanos 5 Ahora no Comienzan a Hacerlo Hacer su Biblia Es si Lo lees Y lo Estudias Así de Importante Es este Pasaje Y Pablo Dice en Romanos Capítulo 5 Versículo 17 Pues si por la Transgresión De uno Solo Reino La muerte Adán Mucho Más Reinarán En vida Por uno Solo Jesucristo Los que reciben La abundancia De la gracia Y el don De la justicia Así que Como por la Transgresión De uno Vino La condenación A todos Los hombres De la misma Manera Por la justicia De uno Vino a todos Los hombres La justificación De vida Porque así Como por la Desobediencia De un hombre Los muchos Fueron Constituidos Pecadores Así también Por la obediencia De uno Cristo Los muchos Fueron Constituidos Justos Así que De una manera Que nosotros No podemos Explicar En el momento En que Cristo Se hace Uno Con nosotros Por medio De la fe Todos nosotros Compartimos Las experiencias Que Él Vivió Hace dos mil Años Cuando murió En la cruz Efesios Capítulo Dos Efesios Capítulo Dos Unos hermanos Creo que De Chillán Me enviaron De regalo Un A un Llavero Y el Llavero Dice de un lado Efesios Capítulo Dos Versículo Cuatro Y del otro Lado Dice Pero Dios Y esta Persona Seguramente Me ha oído Predicar Porque sabe Que me encanta Esa frase Pablo Viene hablando De nuestra Mortandad En Adán Verdad Y Él Os dio vida A vosotros Cuando estabais Muertos En vuestros Delitos Y pecados En los cuales Anduviste en otro Tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Ustedes conocen El texto Versículo Cuatro Pero Dios Que es Rico En misericordia Por su Gran amor Con que nos Amó Aún Estando Nosotros Muertos En pecado Nos dio Vida Juntamente Con Cristo Por Gracias Sois Salvos Y Juntamente Con Él Nos Resucitó Y así Mismo Nos hizo Sentar En los Lugares Celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar En los Siglos Venideros Las abundantes Riquezas De su Gracia En su Bondad Para con Nosotros En Cristo Jesús ¿Vieron eso? Todos esos Beneficios Vinieron a ser Nuestros Al momento De creer O sea Cuando yo era un Inconverso Yo iba camino Al infierno Yo no estaba sentado De los Lugares Celestiales Con Cristo De hecho A los Mismos Efesios Pablo Les dice En el Versículo 11 Por tanto Acordaos Que en Otro Tiempo Vosotros Los Gentiles En Cuanto A La Carne Era Llamado Sin Circuncisión Por La Llamada Circuncisión Hecha Con Se Está Captando El Argumento Oiga Lo Que Estoy Diciendo Cuando Yo era un Inconverso Yo estaba Sin Cristo Por Lo Tanto Ninguno De Los Beneficios De La Salvación Eran Míos Eso Vino A ser Mío Al Momento De Creer Sin Embargo Que Leímos En Efesios 1 Que El Padre Me Había Elegido Para Salvación Desde Antes De La Fundación Del Mundo Por Lo Tanto En La Mente Del Padre Ya Yo Estaba Representado En Cristo Aun Cuando Yo No Había Ni Nacido Por Eso Es Que Dicen En Hebreos Que Por El Gozo Puesto Delante De Él Sufrió La Cruz Jesús Estaba En La Cruz Mirando A Cada Uno De Los Elegidos Del Padre Que Iban A Ser Salvos Por Causa De Su Muerte Y Ese Era Su Gozo Tú Eras El Gozo De Jesús Cuando Él Estaba Muriendo En La Cruz Del Calvario Oigan Lo Que Dice Pablo En Segunda Timoteo Capítulo Uno Versículo Nueve Dice Dios Dios Salvo Y Llamó Con Llamamiento Santo No Conforme A Nuestras Obras Sino Según El Propósito Suyo Y La Gracia Que Nos Fue Dada En Cristo Antes De Los Tiempos De Los Siglos Dios El Padre Nos Escogió En La Eternidad Y Él Escogió Un Paquete De Gracia Para Nosotros Él Había Apartado Esa Gracia Para Nosotros Y Le Había Dicho Hijo Mío A Jesús Yo Quiero Que Tú Vayas A La Cruz Y Que Tú Mueras Por Este Grupo De Elegidos Míos Y Esta Gracia Reservada Para Ellos Será De Ellos Cuando Ellos Se Conviertan En La Historia En Algún Punto De La Historia Pero Ya Esa Gracia Está Reservada Para Ellos Desde La Eternidad Wow Saben Que Hermanos Eso Es Casi Para Saltar De La Silla En Gloria a Dios En Cristo Jesús Eso Estaba Allí Reservado Para Nosotros Desde Antes De La Fundación Del Mundo Por Eso Dice Calvino En Sus Instituciones El Evangelio No Es Otra Cosa Que El mismo Cristo Revestido De Su Evangelio El Evangelio Es Cristo Revestido De Su Evangelio La Buena Noticia Del Evangelio No Es Que Dios Está Regalando Entradas Gratis Al Cielo Esa Esa No Es Mira Si 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 Tu Gozo Es Calles De Oro Y Que Vas A Ver Una Puerta De Perla Despiértate Ese No Es Esa No Es La Buena Noticia Del Evangelio La Buena Noticia Del Evangelio Es Que Dios Nos Regala A Cristo Mismo Y Al Tenerlo A Él Lo Tenemos Todo Esa Es La Buena Noticia Del Evangelio Escuchen Escuchen Lo que dice Juan En su Primera Carta Dios Nos Ha Dado Vida Eterna Y Esta Vida Está En Su Hijo Que fue Lo que Dios Nos Regaló A Su Hijo Porque La Vida Eterna Estaba En Él El El Tiene Al Hijo Tiene La Vida El Que No Tiene Al Hijo No Tiene La Vida Es Así De Sencillo Ser Salvo Es Tener A Jesús Eso Es Tener A Jesús Tener A Jesús Mi Amado Hermano Mi Amada Hermana Es Tenerlo Absolutamente Todo No Tener A Jesús Aunque Lo Tengas Todo En Esta Vida Tú No Tienes Nada Y Cuáles Son Algunas De Las Implicaciones De Esta Unión Del Creyente Con Cristo Bueno Permíteme Mencionar Algunas Brevemente En Primer Lugar Nuestra Justificación Nuestra Justificación Es Debido A Nuestra Unión Con Cristo Que Somos Justificados Es Declarados Justos En El Tribunal De Dios Por Medio De La Fe Sola Como Vimos En El Mensaje Anterior Eso Es Lo Que Dice Pablo En El Texto Que Citamos Hace Un Momento Dice Al Que No Conoció Pecado Por Causa Nuestra Dios A Él Lo Hizo Pecado Para Que Nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios No 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 Los Oigo En Él Justicia De Dios En Él Porque Lo Tenemos A Él Ya Tenemos La Justicia De Dios Oigan Como Lo Dice Pablo Filipeses Filipeses Capítulo 3 Pero Cuantas Cosas Eran Para Mi Ganancia Y Pablo Está Hablando Allí De Su Pedigrí Religioso Cuantas Cosas Eran Para Mi Ganancia Las He Estimado Como Pérdida Por Amor De Cristo Y Ciertamente Aún Estimo Todas Las Cosas Como Pérdida Por La Excelencia Del Conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por Amor Del Cual Lo He Perdido Todo Y Lo Tengo Por Basura Si La Palabra Basura Te Suena Rara Y Mala Y Desagradable La Del Griego Te Va Resultar Más Desagradable Porque Pablo Lo Que Está Diciendo Allí Toda Esa Decencia Yo La Tengo Por Estiércol Eso Lo Tengo Por Basura Para Ganar A Cristo Y Ser Hallado En Él No Teniendo Mi Propia Fe De Cristo La Justicia Que Es De Dios Por La Fe Es La Justicia De Dios Así Que Mira Mi Hermano Mi Hermana El Creyente Ya No Tiene Que Estarse Preguntando Seré Yo Lo Suficientemente Bueno Lo Suficientemente Justo Como Para Que Dios Me Acepte En Su Presencia No 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 Mi Hermano Esa No Es La Pregunta Correcta La Pregunta Correcta Es Porque Nuestra Vida Quedó Indisolublemente Ligada A la Suya Por La Fe Y Solo Por Medio De La Fe Así Que Si Cristo Merece La Salvación De Dios Y Él La Merece De Sobra Esa Salvación Es Tuya Si Tú Eres Creyente Porque Tú Estás En Cristo Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Ya No Vivo Yo Más Vive Cristo En Mí Lo Que Ahora Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios El Cual Me Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Mí De modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Justificados Pues Por La Fe Tenemos Paz Para Dios Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Es Por Él Es Por Él Es Por Él Como Dice Deshace Nuestra Condenación Y Él Se Coloca Ante Nosotros Con Su Dignidad De Manera Que Ya No Aparezca Ante Dios Nuestra Indignidad Aquí Está Dios El Padre Aquí Estoy Yo En Mi Indignidad Pero Cristo Está En El Medio Con Su Dignidad Y Mi Indignidad Ya Está Escondida Del Padre Porque Yo Estoy Escondido En Cristo Mi Vida Está Escondida En Cristo Oh Queridos Hermanos Para Que Dios Rechace A Un Creyente Y Le Quite Su Salvación Tendría Que Quitársela Jesús Y Eso No Va A Suceder Ni En Mil Eternidades Pero No Solo Fuimos Justificados Por Estar En Cristo También Fuimos Adoptados En Cristo Justificados Fuimos Adoptados Todo 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 De Cristo Viene A Ser Nuestro Por Causa De Nuestra Unión Con Él Incluyendo La Relación Filial Que Él Tiene Con Su Padre Eso Fue Lo Que Leímos Hace Un Momento En El Primer Capítulo De La Carta De Pablo A Los Efesios Que Dios Nos Predestino En Amor Para Ser Adoptados Hijos Suyos Por Medio De Jesucristo Según El Puro Afecto De Su Voluntad Para Alabanza De La Gloria De Su Gracia Con La Cual Nos Hizo Aceptos En El Amado Los Creyentes Fuimos Aceptados Por Dios El Padre Por El Hecho De Estar Unidos Aquel Que Es El Amado De Su Alma Y Por Causa De Esa Unión Nosotros También Llegamos A Ser Hijos Pablo Dice En Gálatas Capítulo 4 Versículo 6 Que Es Por Causa De Esa Filiación Con El Padre Que Dios Envió A Vuestros Corazones El Espíritu De Su Hijo El Cual Clama Abba Padre Abba Padre Sabes Mi Hermano Porque Tú Puedes Ir Delante De Dios Y Hablar Con Tanta Confianza Con Dios Que Es Lo Que Te Mueve A Orarle A Dios Como A Un Padre Que El Espíritu De Su Hijo Está En Ti Y Ese Espíritu De Su Hijo En Tu Corazón Te Mueve A Clamar A Dios De Esa Manera Y Decirle Abba Padre Pero Nuestra Unión Con Cristo No Solamente Es la Base De Nuestra Justificación Es la Base De Nuestra Adopción Sino Que También Es la Base De Nuestra Santificación Mas Por Él Estáis Vosotros En Cristo Jesús El Cual Nos Ha Sido Hecho Por Dios Sabiduría Santificación Justificación Y Redención Santificación Otra Vez Calvino Dice En Sus Instituciones Que De Ese Texto Primero Corintios Capítulo Uno Versículo Treinta Se Deduce Que Cristo No Justifica A Nadie Sin Santificarlo Los Beneficios Van Unidos Por Un Vínculo Permanente Cuando Cristo Nos Ilumina Con Su Sabiduría Nos Rescata Cuando Nos Rescata Nos Justifica Cuando Nos Justifica Nos Santifica Dice Calvino Estas Dos Gracias Deben Ser Distinguidas Pero Nunca Separadas No Es Lo Mismo La Santificación Que La Justificación Hay Que Distinguir Esas Dos Cosas Pero Nunca Separarlas Otra Vez Calvino Queremos Recibir La Justicia De Cristo Primero Necesitamos Tener A Cristo Pero No Podemos Tenerlo A Él Sin Ser Participante De Su Santificación Porque Cristo No Puede Ser Partido En Porciones Oíste Eso Yo No Puedo Decir Cristo Dame Tu Justicia Perdón Me De Tu Santidad No 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 O Tenemos A Cristo Entero O No Tenemos A Cristo A Cristo No Se Le Puede Partir En Porciones La Realidad De Haber Muerto Con Cristo Y Haber Resucitado Juntamente Con Él Es Lo Que Nos Permite Andar En Novedad De Vida Eso Es Lo Que Dice Pablo En Romanos Capítulo 6 Ese Viejo Hombre Dominado Por El Pecado Ya No Existe Fue Clavado Lo Dice Segundo A Los Corintios Lo Hemos Leído Ya Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Es Imposible Que Una Persona Tenga El Espíritu De Cristo Morando Permanentemente En Él Y Que Su Vida Siga Siendo Exactamente La Misma De Antes Eso No Puede Ser Posible Al Unir Nuestras Vidas A La Suya El Señor Jesucristo Nos Va Transformando Gradualmente De Dentro Hacia Fuera Para Que Seamos Cada Vez Más Semejantes A Él Segundo A Los Corintios Capítulo 3 Versículo 18 Contemplando Nosotros Todos Como A Cara Descubierta La Gloria Del Señor Somos Transformados De Gloria En Gloria En La Misma Imagen Como Por El Espíritu Del Señor Hay Una Transformación Aparte Del Hecho De Que Saber Que Nuestra Vida Está Unida A La De Cristo Debe Ser Una Poderosa Motivación Para Vivir En Santidad Oye Lo Que Dice Pablo Primera Los Corintios Capítulo 6 No Sabéis Que Vuestros Cuerpos Son Miembros De Cristo Quitaré Pues Los Miembros De Cristo Y Los Haré Miembros De Ramera De Ningún Modo O No Sabéis Que El Que Se Une A Una Ramera Es Un Cuerpo Con Ella Porque Dice Los Dos Serán Una Sola Carne Pero El Que Se Une Al Señor Un Espíritu Es Con Él Estás Unido A Cristo Y Vas A Unirte Con Una Ramera Yo No Conozco Un Argumento Más Persuasivo Para Perseguir La Pureza Que Nuestra Unión Con Cristo Mira Mi Hermano Esto Te va A sonar Extraño Pero Cuando un Creyente Peca Lo Hace En Unión Con Cristo Eso Eso Lo Pablo Está Diciendo Aquí Déjame Decirte Algo Cuando Tú Estás Viendo Pornografía Tus Ojos Están Tan Unidos A Cristo Como Cuando Estás Leyendo La Biblia De Manera Que Nuestra Unión Con Cristo Es La Base De Nuestra Justificación Es La Base De Nuestra Adopción Es La Base De Nuestra Santificación Pero Es También Lo Que Nos Asegura Con Toda Certeza Nuestra Resurrección Y Nuestra Glorificación Nuestra Unión Con Cristo Primero Los Corintios Capítulo 15 Primero Los Corintios Capítulo 15 Versículo 20 Dice Mas Ahora Cristo Ha Resucitado De Los Muertos Primicias De Los Que Durmieron Es Hecho Que Son Las Primicias Son Los Primeros Frutos De La Cosecha Total Cristo Resucitó Como Las Primicias Porque Por Cuanto La Muerte Entró Por Un Hombre También Por Un Hombre La Resurrección De Los Muertos Porque Así Como En Adán Todos Mueren También En Cristo Todos Serán Vivificados En Cristo Todos 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 Cristo Pero Cada Uno A su Debido Tiempo Dice Pablo En Su Debido Orden Las Primicias Como Decía Son Los Primeros Frutos Del Resto De La Cosecha Cristo Resucitó Como Las Primicias Asegurando De Ese Modo La Resurrección Del Resto De Los Suyos Así Que Podemos Estar Absolutamente Seguros De Que Cuando El Señor Jesucristo Regrese En Gloria Él Transformará El Cuerpo De La Humillación Nuestra Para Que Sea Semejante Al Cuerpo De La Gloria Suya Filipenses Capítulo 3 Versículo 21 ¿Saben Por qué? Porque Ni siquiera La Muerte Puede Quebrantar Nuestra Unión Con Cristo Ni Siquiera La Muerte Es Por eso Que Pablo Contempla Nuestra Glorificación Como Algo Que Ya Sucedió Eso Está Eso Es Unidos A Él Que Es Como Si Ya Eso Hubiera Pasado En La Mente De Dios Ya Eso Pasó Escuchen A Pablo Porque A Los Que Antes Conoció También Los Predestinó Para Que Fuesen Hechos Conformes A La Imagen De Su Hijo Para Que Él Sea El Primogénito Entre Muchos Hermanos Y A Los Que Predestinó A Esos También Llamó Y A Los Que Llamó A Esos También Justificó Y A Los Que Justificó A Esos También Glorificó Si Dios El Padre Nos Escogió Desde Antes De La Fundación Del Mundo Para Unir Nuestras Vidas A Cristo Y Transformarnos A Su Semejanza Podemos Estar Completamente Seguros De Que Así Será ¿Saben Que Saben Que Es Lo Segundo Más Hermoso Que Habrá En el Cielo Lo Más Hermoso Es Jesús Lo Segundo Más Hermoso Es Que Tú Y Yo Vamos A Ser Igualito A Él Tú Y Yo Seremos Igualitos A Él Tú Vas A Jesús Por Todas Partes Todos Seremos Igual A Jesús Porque Fuimos Escogidos Por El Padre Desde Antes De La Fundación del Mundo Para La Imagen De Su Hijo Y El Padre No Va A Fallar En Esa Empresa Seremos Igualitos A Jesús Nuestra Vida Está Unida Indisolublemente Al Cristo Que Reina En Gloria Sentado A La Diestra Del Padre Así Que Puedes Estar Completamente Seguro De Que Tú Vas A Compartir Con Él Esa Gloria Si Tú Eres Crey En Conclusión Mis Hermados Lo que He tratado De Explicar En Este Mensaje Pudiera Resumirlo En Las Palabras De Pablo En Colosenses Capítulo 3 Versículo 11 Cristo Es El Todo Y En Todos Él Es Todo Y Él Está En Todos Recuerda Que La Salvación No Consiste En Obtener Algo Que Cristo Nos Da No La Salvación Es Tenerlo A Él Y Esta Es La Vida Eterna Que Te Conozcan A Ti El Único Dios Verdadero Y A Jesucristo A Quien Has Enviado Que Es La Vida Eterna Es Interesante Pablo No Dice Pablo El Señor Jesucristo No Define La Eterna En Términos Del Tiempo Que No Se Acaba Hay Personas Que Dicen Bueno La Vida Eterna Es Una Vida Eterna Profundo Eso Una Vida Eterna Es Una Vida Que No Se Acaba Nunca No 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 Una Vida Es Eterna Cuando Está Unida Al Eterno Es Una Relación La La Vida Eterna No Se Define En Término Relación Esta Es La Vida Eterna Que Te Conozcan A Ti El Único Dios Verdadero Y A Jesucristo A Quien Has Enviado El Que Conoce A Jesús Tiene La Vida Eterna Ya La Tiene Porque Conoce Al Eterno Y Está En El Eterno Y Ahora Yo Te Pregunto Mi Amado Hermano Que Tan Consciente Estás Del Hecho De Que Todas Las Bendiciones Que El Padre Derrama Sobre Ti Vienen A Tu Vida Únicamente Por Causa De Nuestra Unión Con Nuestro Bendito Señor Y Salvador O Tú Eres De Lo Que Se Levanta Por La Mañana Y Dice Yo Leí Mi Biblia Hoy Y Me Pasé Media Hora Orando Y Hasta Le Prediqué El Evangelio A Un Inconverso Dios Tiene Que Bendecirme Hoy De Verdad De Verdad Dios Te Va A Bendecir Porque Tú Leíste Tu Biblia Hoy Y Porque Tú Oraste Media Hora La Única Razón Por la Que Dios Bendice Tu Vida Es Por Jesús Es Porque Estás Unido A Cristo Que Tan Consciente Tú Estás De Eso Para Para Le Des A Cristo Toda La Gloria Que Él Merece Para Que Vivas Agradecido De Cristo Por Cada Bendición Que Dios Te Da Ay Señor Gracias Por Cristo Gracias Por Cristo Porque Esta Bendición Hasta La Bendición De La Obediencia Porque Es Verdad Que La Obediencia Hay Bendición Hacer Las Cosas Como Dios Manda Es Para Que Te Vaya Bien Pero Hasta Eso Cristo Lo Compró Por Ti En La Cruz del Calvario Porque Si No Fuera Legalismo Y Salvación Por Obras ¿Qué Tanto Te Motiva A La Gratitud Y Al Gozo El Saber Que Tu Vida Está Unida A La De Cristo ¿Qué Tanto Te Impulsa Vivir Una Vida De 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 Teitosa Gozosa Y Santa Comunión Con Él Comunión Con Cristo O ¿Qué Tanto Dependes Conscientemente De Él Cada Día Miguel Predicaba En la Hora Anterior De Ese Texto De Mateo 28 ¿Cómo Termina Ese Texto Y aquí Yo estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Cristo Está Al Lado Tuyo Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Y El Contexto De Esa Promesa Es El Cumplimiento De La Gran Comisión Yo estoy Aquí Con Ustedes Es Un Mundo Difícil Es Un Mundo Lleno De Problemas Pero Yo estoy Con Vosotros Para El Cumplimiento De La Gran Comisión Que Yo les He Dado Pero Lo Lo Cierto Es Que Cristo Prometió Vea Aquí Yo estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Que Tanto Tú Dependes De Cristo Conscientemente Ese Cristo Que Ha Prometido Estar Al Lado Tuyo Cada Día Con Cuántas Frecuencias Conversas Con Él Durante El Día Y Acudes A Él Para Que Te De De Su Gracia Porque Ese Cristo Es El Mismo De Los Evangelios Es El Mismo Que Sanó A La Hija De Jairo Es El Mismo Que Resucitó A La Hijo De La Hijo De Naín Es El Cristo Que Calmó El Mar En Tempestad Ese Cristo Vive Al Lado Tuyo El Dientero Es Ese Cristo El Que Estuvo De Acuerdo Con El Padre En Unir Su Vida A La Nuestra Eternamente Y Para Siempre Para Que Podamos Ser Justificados Declarados Justos En El Tribunal De Dios Y Disfrutar De Una Deleitosa Gozosa Y Santa Comunión Con El Dios Trino El Que Me Ama Mi Palabra Guardará Y Mi Padre Le Amará Y Vendremos A Él Y Haremos Morada Con Él Que Precioso Saben Donde Está Eso Verdad En Juan 14 Juan 14 23 ¿Cómo Comienza Juan 14 23 O Juan 14 ¿Cómo Comienza Juan 14 No se Turbe Vuestro Corazón Creéis En Dios Creé También En Mi En La Casa De Mi Padre Muchas Moradas Hay Si así No Fuera Yo Os lo Hubiera Dicho Voy Pues A Preparar Lugar Para Vosotros Y Si me Fuere Y Os Prepararé El Lugar Vendré Otra Vez Y Os No se Turbe Vuestro Corazón Pero Que Ternura La De Cristo Hermanos Que En El Versículo 23 Lo Que Le Está Diciendo Básicamente A Los Disípulos Y A Todos Nosotros Es Hijo Mío No 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 Se Turbe Tu Corazón Tú Crees En Mí Yo Voy A Venir Por Ti Pero Mientras Tanto Voy A Traer El Cielo A Tu Corazón El Que Me Ama Mi Palabra Guardará Y Mi Padre Le Amará Y Vendremos A Él En Lo Que Llegas Al Cielo Yo Te Voy A Traer El Cielo En Lo Que Llegas Al Cielo Yo Voy A Venir Y Voy A Morar En Tu Corazón Wow Que Hermoso Que Ternura Oh Mi Hermano Que Bueno Es Recordar Que Nuestra Salvación No Depende De Nuestro Desempeño Sino Del Suyo Que Bueno Es Recordar Que Su Bendita Sangre Continúa Limpiándonos De Todo Pecado Cuando Venimos A Cristo En Arrepentimiento Y Fe Eso No Debe Llevarnos A Tomar El Pecado Con Ligereza No 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 Pero Si Debe Impulsarnos A Seguir Corriendo La Carrera Con Esperanza Porque A veces Uno Se Cae Y Uno Piensa Ya No Vale La Pena Pararme Otra Vez No 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 Mi Hermano Mi Hermana Levántate De Nuevo Hay Esperanza Sigue Corriendo La Carrera Con Los Ojos Puestos En Jesús El Autor Y Consumador De Nuestra Fe Hay Esperanza Yo No Te Estoy Diciendo Eso Nunca Jamás Para Que Tomes El Pecado Con Ligereza Es Para Que Puedas Seguir Corriendo No No Dejes De Predicarte Este Evangelio Todos Los Días Recuérdate A ti Mismo Las Riquezas De La Gloria De Este Misterio Que Es Cristo En Nosotros La Esperanza De Gloria Solo Así Vas A Poder Seguir Luchando La Buena Batalla De La Fe Hasta Que Llegues Sano Y Salvo A La Presencia De Tu Señor Padre Queremos Darte Muchas Gracias Señor Por Lo Que Nos Has Dado A Lo Largo Del Día De Hoy Pero De Manera Particular Señor Gracias Por Revelar Esta Preciosa Doctrina En Tu Palabra Oh Alabado Sea Cristo Nuestro Señor Alabado Sea Jesús Exaltado Sea El Cordero Que A Él Y Solo A Él Sea Toda La Gloria Toda La Honra Todo El Honor Por Los Siglos De Los Siglos Amén Amén Amén